y a ir por nuestras propias frustraciones. No, somos grandes, con circunstancias difíciles sí, pero somos grandes, somos grandes de espíritu, de metas. Yo me voy hoy con mucho aliento, yo estoy haciendo la tarea, estoy buscando, y no se crean que hay tiempos fatales, aquellos dicen que es de octubre, que el congreso, no, 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 la ley es la ley, y voy a ser respetado a la ley. Como demostré mi noticia ayer, yo sigo siendo la presidenta del Comité Ejecutivo de Costa Rica, y a la que tiene Juan Díaz, es la chenera, la NOSMAER, el pueblo de Tío, y lo que tengo yo es el liderazgo de la paz. Esa es la diferencia. Así es, hermanos, que nadie sepa...